Música Música Programa 491 de 1 contra 1 dedicado a Federico Salvarreri Hola Pérez Hoy en 1 contra 1 Los temas más salientes son El retiro de Tato Rodríguez El día más difícil y raro de mi vida El día compartido junto a Carlos Delfino Siempre estas situaciones te llenas de corazón El inicio de la apasionante Liga Nacional de Básquet Me parece que la va a ser la liga más dura de todas Y el informe especial sobre los jugadores puertorriqueños En nuestra competencia Para mi es una oportunidad de llegar a mi nivel Otro nivel como jugador, como persona Si te querés comunicar con nuestra producción Hacelo a 1 contra 1 arroba teisesports.com.ar Momento de meternos en el notidiario Todo lo que dejó la semana de básquetbol y sus personajes Por ejemplo el retiro oficial de Tato Rodríguez En medio de la transmisión entre Peñalol y Quirme Donde decía que ya no iba a jugar más al básquetbol Para el conjunto Milrayita O por ejemplo la gran acción social que realizó Carlos Delfino Donde estuvimos ahí con Matías Bianchi y con Santiago Ortega Con las madres contra el Paco Había prometido hace un año inaugurar una cancha Cuando los chicos habían ido a su campus en Santa Fe Y Carlos Delfino después del torneo preolímpico cumplió Todo esto y mucho más en el notidiario Martes Luego de algunos conflictos que hicieron peligrar la participación del básquet como deporte En los próximos Juegos Panamericanos de Guadalajara El secretario general de FIBA Américas, Alberto Petete García Confirmó que el torneo se jugará tal como estaba previsto De esta manera Argentina dirá presente con el grupo que estará dirigido por Enrique Tolcaché Mientras tanto en Italia Confirmaron la intención de la Virtus Bolonia de contratar a Kobe Bryant A quien le habrían ofrecido 600.000 dólares por partido También hubo rumores que el mismo equipo querría volver a tener en sus filas A Manu Ginóbili Tal como lo hiciera entre 2000 y 2002 Miércoles Previo al partido inaugural El histórico base y capitán de Peñarol Tato Rodríguez Confirmó que a raíz de una afección cardíaca Su alejamiento del básquet es definitivo El día más difícil y raro de mi vida Saber que no voy a poder estar hoy acá Y que no voy a poder estar más dentro de la cancha Acostumbrándome ahora en adelante a estar fuera de la cancha No puedo hacer más deporte de alto rendimiento De un segundo para el otro Que tener un cachetazo como me dieron a mí Pero bueno, esto hay que seguir adelante Ahora lo veré de afuera Y seguiré viviendo esta pasión que es el básquet Jueves Fue el día D Porque uno contra uno Estuvo siguiendo las distintas actividades de Carlos Delfino en Buenos Aires Primero, realizó una nota Y luego se sometió a una sesión fotográfica Para la revista de Susana Jiménez Y a la tarde El lancha estuvo en la inauguración de una cancha de básquet En el barrio Villa La Madrid En la localidad de Lomas de Zamora Acompañado por Guillermo Vecchio Funcionarios municipales Y representantes de la organización Madres contra el Paco y por la vida El escolta de Milwaukee Bucks Se sacó fotos con todos Firmó autógrafos por doquier Y además se prendió en un partidito junto a los chicos Que él conoce de cuando realizó su propio campus en Santa Fe Esto de que sea gratis Donde ellos puedan venir a gastar energía Y a conocerse, a compartir La verdad que es un sueño Carlos Delfino es un tipazo Nos invitó al campus el año pasado Y bueno, ahí quedó una amistad con estos chicos Y él Un compromiso con las madres Esto de venir acá al barrio A nuestro barrio humilde Y que los chicos no lo puedan creer Hoy ustedes vieron la carita de los pibes Este... Es un sueño, decían, ¿no? Que Carlos Delfino haya venido a nuestro barrio Siempre estas situaciones Te llenan el corazón A mí desde hace un año que Vengo apoyando la causa De Madres contra el Paco Y la posibilidad de darle a los chicos Una oportunidad distinta, ¿no? Este... Por ahí acá es más fácil ir a una esquina Que estar haciendo deporte Y el hecho de que hayan hecho el playón En la cancha de básquet Es algo grandioso Y que yo pueda venir Y hablar Y seguir compartiendo con ellos Este... Para mí una oportunidad única Es un pequeño granito de arena Y ojalá este... Se pueda convertir en más grande Y se pueda seguir Haciendo en el futuro Y podamos ayudar más entre todos, ¿no? Y el deporte es una cosa grandiosa, ¿no? Creo que ayuda a compartir Ayuda a jugar en equipo Y lo saca de la esquina Argentina sin Paco Y con más cancha de básquet Seguramente Este... Sin Paco Ojalá Ojalá que podamos erradicar Esa... Esa bosta de acá, ¿no? Después de cancha de básquet De fútbol De lo que sea Este... Mientras se pueda ayudar Yo digo que un granito de arena Que pateen la pelota No me importa, ¿sí? Si naranja me pone más orgulloso Pero si la patean Y están lejos de Paco Mejor Después El santafesino visitó Las instalaciones Que posee el movimiento De Isabel Vázquez Y siguió hablando Con los más jóvenes En el comedor Manos Solidarios Uno, dos, tres ¡Vamos! Viernes La NBA Oficializó la cancelación De los campos de entrenamiento Para la temporada 2011-2012 Y 43 partidos De pretemporada Que debían comenzar El 23 de octubre Por la falta de acuerdo En el nuevo convenio colectivo Por otra parte Se confirmó que A los 32 años Walter Herman Volverá a jugar al básquet Pero en la liga local De Venado Tuerto Para Unión Deportiva Hay que tener en cuenta Que el último club Del alero argentino Fue el Caja Laboral En la temporada 2009-2010 En el programa Show Match De esa misma noche Emanuel Ginóbil Y Marcelo Tinelli Ganaron 2.000 pesos Luego de vencer 5-4 A Tito Esperanza Y su amigo Sebastián Del Club Harrods Era un duelo Básquetbolístico Sábado En la definición De los Juegos Asiáticos China se impuso Ajustadamente 70-69 Frente a Jordania Con la figura Estelar de Yang Lian Yi Quien fue el jugador Más valioso Del torneo Y que se anotó En la final Con 25 puntos 16 rebotes Y 6 tapones De esta manera Los chinos Se clasificaron Por tercera ocasión Consecutiva A un juego olímpico Mientras que los jordanos Y coreanos del sur Tendrán que luchar En el repechaje mundial A jugarse entre el 2 Y 8 de julio Del año próximo Para quedarse con Algunos de los Tres últimos boletos Para Londres 2012 No hay nada Como estar tranquilo Por eso En el grupo Sancos Seguros Protegimos lo que ama Lo que tiene Lo que sueña Porque lo más valioso Es su tranquilidad Arrancó una nueva temporada De la Liga Nacional De Básquetbol 4 o 5 regresos Espectaculares Dani Parabelo Que está jugando Para la Unión de Formosa Maxi Stani Para Boca Juniors Facundo Zucatsky Para Atenas de Córdoba También está de vuelta Carlos Matías Sández O Matías Carlos Sández Como vos prefieras Jugando para Sionista de Paraná Realmente Muy buenas Las dos primeras fechas Boca Juniors Que ha ganado Los dos partidos De visitantes Con Maxi Stani Que la rompió Estudiantes de Bahía Blanca Con los puertorriqueños Mojica y Ricky Sánchez Te contamos En este segmento De uno contra uno Lo que dejaron Las dos primeras jornadas Música Sí, señores, la Liga Nacional está nuevamente entre nosotros. Los festejos del Pro Olímpico todavía parecen cercanos y la competencia nuestra de cada día ya disputó sus primeras dos fechas y para muchos promete uno de los torneos más parejos y apasionantes de la historia. Esta Liga desde que yo estoy en el año 84 me parece que va a ser la Liga más dura de todas. Y las fuertes apuestas de muchos clubes y el regreso de jugadores de probada jerarquía son algunas de las claves para esas expectativas. Y si hablamos de regresos rutilantes, la llegada de Paolo Quinteros es uno de los puntos más altos. Para confirmar esto, su equipo, Regatas de Corrientes, arrancó con dos buenas victorias como local. El viernes fue 78 a 68 sobre Sionista de Paraná con 20 puntos del Colorense y una gran tarea del siempre rendidor Lugou. El ex ACB volvió a mostrar su categoría el día domingo cuando el equipo remero tuvo la chance de jugar su primer clásico en la máxima categoría y otra vez terminó festejando. Nombrábamos a Sionista y allí también estaban puestas las miradas por la vuelta de Matías Andes luego de un año sin jugar. El equipo de Sebastián Svetliza hizo un buen partido en Corrientes. El domingo, con 23 puntos de Junior Shequeira, se llevó una gran victoria ante la Unión de Formosa que venía de ganarle a San Martín. Soy viejo ya, tengo 32, pero hoy lo sentía el partido porque sabía que venía mi familia, venían mis amigos y hacía nueve años que no me venían a jugar y te genera una ansiedad extra que por ahí no tengo nunca, pero hoy sí la tenía. Lo que más sirve la victoria es para decir, bueno, tenemos un estilo de juego. O sea, la intensidad tiene que existir el minuto 1 al 40 y tiene que exigir orden. Y después de eso fluctuar las mejores opciones. Para este punto de la temporada creo que es algo muy importante que en un mes que el huevo haya logrado esto, que el equipo se haya afianzado y fue de esta manera. Después de una temporada sufrida, Boca tuvo un inicio soñado con dos victorias de visitante ante 9 de julio en el televisado del jueves y dando el golpe en Núñez ante el obras de Julio Lamas. Y mucho se lo debe a Maxi Stanich, el base que repatrió el huevo Sánchez para que sea su gerente en el campo de juego. Junto a Terry Calston, marcaron el nivel del Ceneise y van a buscar meterse lo más arriba posible. La felicidad de Boca se contrasta con la preocupación del tachero que cedió sus dos juegos de local a pesar de grandes trabajos de Juan Gutiérrez las dos noches. Lo malo del comienzo de la liga es que hay muchos partidos seguidos uno atrás del otro y no podemos trabajar demasiado para mejorar nuestras falencias, pero bueno, hay que estar positivo porque bueno, pasado mañana ya tenemos otro partido y no nos podemos hundir. El viernes ya lo había sorprendido Gimnasia de Comodoro que lo venció con buen debut de Cedric McOwen y los 20 puntos de Oscar Funes. Los de Marcelo Ricciotti, después de ese golpe, casi cierran un fin de semana perfecto, pero se quedaron a 2 de 9 de julio el domingo en Río Tercero. Siguiendo este recorrido, otra de las vueltas esperadas fue la de Facundo Sukatsky que volvió a cansarse la de Atenas e hizo buenos aportes en la victoria en Sunchales ante Libertad luego de la caída ante Quince en Santiago del Estero. Un equipo santiagueño que tuvo 100% de efectividad ya que dos días después del debut festejó en el Clásico Anteolímpico de la mano de un buen cierre de Diego Logripo y un inicio prometedor de Bernard Robinson. Los del negro de la banda habían estado muy cerca de dar el golpe en el Hogar de los Tigres dos días antes cuando tuvieron la chance en el último triple errado por Jonathan Machuca. Además de los regresos, la Liga muestra esta temporada la presencia de muchos jugadores puertorriqueños y Weber Bahía Estudiantes suma dos para esa lista con Ricky Sánchez y el escolta Javier Mojica quienes fueron claves en el buen inicio con dos victorias locales con la siempre precisa conducción de Pepe Sánchez. Vencieron el viernes a Quilmes que venía de perder el Clásico y el domingo dejaron en el camino a la luz con una muy buena imagen. Y guardamos para el final al último campeón que luego de ganar el duelo marclatense con un facundo campazo intratable repitió festejo ante la luz de la mano de su líder, Leo Gutiérrez mientras espera por la chance de concretar un nuevo retorno si logra contratar a Nicolás Yanela para sumar una ficha más a este excelente panorama que nos brinda nuestra Liga Nacional en este inicio prometedor. Te recuerdo que este miércoles y jueves estaremos con la Liga Nacional de Básquet o a las 10 de la noche por la pantalla de Ice Sports el miércoles estaremos con Atenas de Córdoba la Unión de Formosa con la vuelta de Bruno Lava que en el equipo griego y el jueves estaremos también a partir de las 10 de la noche en Lanús con Lanús frente a obras sanitarias clásico de los años 70-80 de Capital Federal ahora en nuestra Liga Nacional de Básquetbol momento de meternos en una nueva sección que han generado Diego Brunetti y Santiago Ortega el vale y el recontra vale ranking de las mejores jugadas que se han producido en estas dos primeras jornadas de la Liga Nacional de Básquetbol vale, recontra, vale va contra todos uno contra uno decidido va arriba de los vale recontra, vale ya hay falta Fabián abierto para el lanzamiento de 3 del Leo primero de la temporada y mirá como vale requeteca y contra vale falta pero nuestra primera tabla de recontra, vale la lidera Delonte Holland ya cortado de 9 de julio con 3 y con uno lo acompañan Derrick Alston y Will Graves de Bogdan Leo Gutiérrez de Peñarol y Philip McHopson de Kilmer si bien es cierto que no estamos de acuerdo con la postura de aquellos equipos que optan por jugar con 3 extranjeros ya que se desnaturaliza ya que se desnaturaliza bastante nuestra competencia ya que se desnaturaliza bastante nuestra competencia y frenan el crecimiento de los jóvenes jugadores que tienen ganas y que están pidiendo pistas lo bueno es que han llegado algunos puertorriqueños y algunos jugadores latinoamericanos que realmente dan buenos rendimientos en nuestra Liga Nacional por eso en este segmento de uno contra uno y aprovechando que estuvieron en el torneo preolímpico te vamos a mostrar los puertorriqueños por ejemplo Mojica y Ricky Sánchez que llegaron en nuestra Liga Nacional Puerto Rico es sin dudas uno de los lugares donde el básquet se vive con mayor pasión y desde la isla del Encanto han surgido grandes jugadores que han brillado en su seleccionado y en las mejores competencias del mundo nuestra Liga Nacional presenta en este torneo 2011-2012 5 puertorriqueños y por eso nos propusimos repasar la historia de los boricuas que jugaron en la Argentina hasta llegar al análisis de los que lo harán esta temporada uno de los pioneros allá por el año 86 fue Georgie Torres toda una leyenda del básquet de la isla que jugó 11 partidos en Unión de Santa Fe promediando más de 20 puntos y que fue traído por su compatriota Flor Meléndez entrenador de histórica relación con el básquet nacional años más tarde llegó Jerome Mincy, uno de los más recordados todo un símbolo de su seleccionado en los 90's y uno de los mejores extranjeros que han jugado en nuestro país defendiendo los colores de Peñarol, Luz y Fuerza, Deportivo Roca, Libertad o Boca donde fue clave en el título del 97 junto a él, compartiendo los colores del Ceneise en la 97-98 tuvo un paso muy recordado el temible tirador Eddie Cassiano quien brilló en su única aparición en la Liga llegando a la recordada final que los dirigidos por el Che García perdieron con Atenas de Córdoba durante esos años también se destacaba Edgar León un ala pivote con gran capacidad anotadora que tuvo muy buenos números durante 5 temporadas jugando en Independiente de Neuquén, Regatas de San Nicolás, Sport Club Ferro y Andino de la Rioja algunos años más tarde, en la 2000-2001 llegó a Boca con muy buenos antecedentes el base Orlando Guayacán Santiago pero solo estuvo 15 partidos y desde ahí se enfrió la llegada de puertorriqueños a nuestra Liga hasta llegar a la última temporada allí, además de la presencia con poco peso de Sammy Villegas en Quimza Flor Meléndez sumó su libertad de zunchales a Alex Galindo que fue fundamental en la campaña de los Tigres y terminó integrando el quinteto ideal de la competencia antes de pasar a Olímpico de la Banda donde debutó el último fin de semana uno está un poquito más consolidado que es Alex Galindo pero bueno, estamos hablando de un chico de 25 años, 26 años que yo creo que tiene un gran potencial todavía para seguir creciendo y evolucionando La tarea del alero pareció abrir la puerta para que llegue más y la contratación más reciente fue la de Ángel Álamo que se sumará a Atenas de Córdoba en los próximos días pero la primera novedad a mediados de junio había sido el fichaje en sionista de Paraná de Jowen Villegas quien ya empezó a mostrar su capacidad desde los partidos de pretemporada Jowen Villegas ya lo está demostrando en los partidos mitosos que jugó en sionista la gente está muy contenta A falta de uno, Weber Bahía Estudiantes sumó dos integrantes del seleccionado de Puerto Rico que participó del preolímpico en Mar del Plata para el juego interno llegó el conocido Ricky Sánchez Sí, bueno, pues es un honor jugar en una ciudad tan honrada del baloncesto, de verdad Es cuestión de ir a trabajar y gozarme de lo que se hace y que juegue el baloncesto Sánchez es un jugador que a pesar de su estatura tiene mucha movilidad es un jugador de 2 metros 11, que puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda tiene muy buen tiro exterior, pone muy bien el balón en el suelo también puede llegar hasta la canasta pero creo que es excesivamente altruista o sea, un jugador que no le importa cuántos puntos meta siempre está tratando de hacer las cosas pequeñas para que el equipo gane y por eso en ocasiones pasa desapercibido y hay hasta personas que creen saber de básquet, que no saben de básquet que dicen que Ricky Sánchez no sirve Y para el perímetro, sumó a Ángel Mojica y ya empezó a mostrar algunas cosas en su primer fin de semana de competencia para el equipo de Pizani Javier Mojica es un escorta muy defensivo que también tiene muy buen tiro exterior un jugador que es muy bueno para los entrenamientos y para mantener la química del grupo porque siempre está con el ánimo arriba y creo que también se lanza al suelo por las pelotas perdidas un jugador que da todo, deja todo en la cancha creo que también va a gustar mucho Para mí es una oportunidad de jugar con mi compañero Ricky Sánchez y con obvio Pérez Sánchez, que es un gran jugador y estar con un club, Bayer Blanca que me dijeron también que es muy profesional Yo creo que van a dejar marcado un camino en el cual todos los clubes en alguna de sus posibilidades van a querer tener un jugador de Puerto Rico en su equipo A partir de este programa también hemos implementado una nueva sección agarramos un protagonista, en este caso Juan Pedro Gutiérrez hombre de la selección argentina ex jugador del Granada del Basketball Español actualmente en Obras Sanitarias último MVP de la temporada que acaba de finalizar que nos cuente cuáles fueron sus tres mejores momentos en su carrera deportiva Yo tendría que decir que el top 1 sin lugar a dudas fueron los Juegos Olímpicos del 2008 fue una experiencia increíble que me tocó vivir Juan Gutiérrez esconde bien gran doble para Juan Gutiérrez adentro para Juan Gutiérrez que buen partido de Juancito muy bien Juan Gutiérrez El número 2 fue volver a ponerme la camiseta de Obras este año y ganar el torneo de Interligas creo que esta última temporada es el número 2 El número 2 Y en el número 3 mi paso por Granada porque fue algo que me hizo crecer mucho como persona y como jugador y que bueno, le debo mucho a Granada se acaba un nuevo programa de uno contra uno en la pantalla de Taze Sports la semana que viene te espero a la misma hora y en este mismo canal te recuerdo que podés ver todos los partidos de la Liga Nacional y las mejores notas y los mejores segmentos de uno contra uno en lnb.teisports.com ahí tendrás todas las semanas la mejor información visual para poder de alguna manera ubicarte en nuestra Liga Nacional miércoles y jueves 22 horas estaremos con Atenas de Avion de Formosa Lanús Obras Sanitarias en la pantalla de Taze Sports la radio como siempre de 12 a 13 de lunes a viernes con José Montesano hacemos uno contra uno radio los domingos a las 23.30 con Leo Montero hacemos todo red por AM910 la red chau hasta la semana que viene con más uno contra uno chau 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 Gracias por ver el video.